Muy importante trabajar en el CENTE. Y Mónica, Mónica Barajas me pregunta que quién me lació el cabello. Bueno, ella es Patti Soberanes, así que ya sabe, aquí la tenemos también en la sección de belleza, por lo general los viernes aquí está. Así que Patti, un beso para ti y gracias por cuidar mi cabello, que no se me queme. Oye, me lo plancho muy pocas veces por lo menos. Tu mami sí que te lo cuida. Oye, no es tu mami, es tu Patti, sí que te lo cuida. Oigan, ¿qué te lo cuida?